muy buenas gente yo soy Javi y aquí estamos en un nuevo vídeo el vídeo de hoy es bastante especial ya que me voy a Finlandia me voy solo pero allí tengo un colega con el que voy a pasar estos días que él vive allí algunos ya lo conocéis porque he hecho algún vídeo con él él antes vivía en Málaga y desde hace un año se mudó a Finlandia llevó un año viviendo allí me ha invitado a su casa y vamos a liarla estos días y ya me ha estado enseñando la cantidad de nieve que hay allí la de cosas que podemos hacer y es una locura luego lo veréis pero bueno no me rollo más tengo cuatro horas de vuelo por delante voy a utilizar en Helsinki y de ahí cogemos un tren que nos deja en su ciudad que está a tres horas de Helsinki y una vez lleguemos por allí ya os enseño toda la locura y os cuento mejor y chavales ya he llegado a Finlandia como veis fijaos en esta locura ahora mismo está nevando que creo que se nota ahí en los árboles pero es que o sea sin palabras es que es bueno lo estoy viendo no mirad cuánta nieve en diciembre estuve en Andorra con mi hermano que ya os hice un blog y ya flipábamos con la nieve que había allí y bueno venir aquí es mirad eso de ahí es una bicicleta por ejemplo y está completamente enterrada y eso en Andorra ya flipábamos y aquí ya pues no sé me desmayo y como os dije he viajado solo pero aquí me esperaba un amigo que aquí tenemos al señorito Iñaki la última vez que grabamos un vídeo estábamos en Málaga 20 grados bueno creo que 30 incluso ahora estamos a temperaturas negativas y no podía hacer esto tenemos que ir con cuidado porque como veis allí hay otra bici aquí debajo podría haber cualquier cosa literalmente sí pero es seguro me voy a quedar unos cuantos días aquí en casa de Iñaki me voy a quedar creo que siete u ocho días que él vive justo ahí en ese primer piso es curioso porque esto en teoría es un parque o lo que queda de él este sí que está completamente enterrado en nieve y aquello se supone que es una barbacoa es una barbacoa después pocas barbacoas haremos ahora eh ya ves loco que locura me he hundido espérate que estoy comprobando un poco la zona como veis que es que me hundo hasta la rodilla estoy comprobando la zona para saltar desde ahí arriba desde la escalera voy a ver que no haya nada por abajo hola chaval buenisimo he toco suelo es muy duro eh hay algo muy duro aquí es que te lo estoy diciendo que es muy poco viable lo que estás haciendo he notado que caía en suelo osea es que es duro 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 la tabla chaval casi me da en la cabeza es chungo eh porque encima la tabla es blandita mira y esto pues no es lo mismo que es la de no está aquí enterrado ala está congelado vaya ostia he pegado eh y mirad chavales esto de aquí en teoría es una pista de fútbol pero como veis poco van a poder jugar y aquello de allá es para basket pero ostia ostia mira los árboles mira los árboles ala 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 que guapo como que nieve tú pero como veis poco van a poder jugar por aquí está completamente lleno de nieve todos los campos estos pues que fijaos la nieve de los árboles como cae a la que hace un poco de aire sí que cae un montón y ahora se está cogiendo como a nevar más no veía tío oh las pestañas ahí va bien la cosa vaya abuelo que rabia la había caído de pie pero he pisado la tabla y me he caído pero muy cerquita eh pero me he reventado un poco eh al caerme chavales ahora si tengo que caerlo de pie y sin caerme a luego por favor let's go yes me he cargado la tabla me he cargado la tabla y la rodilla también me la ha roto hijo puta tío como me la ha reventado pues esto me ha reventado la rodilla me ha hecho y así es como la gente de Finlandia sale de su casa en vez de usar la escalera pues saltan desde el primer piso y ahora chavales vamos a hacer lo tocho del vídeo nos vamos a ir a un lago congelado en el que hay un cuquecito que han roto el hielo para bañarse y nos vamos a bañar bueno esto para Iñaki ya es bastante normal sabéis que aquí en Finlandia pues es normal bañarse en agua congelada pero yo nunca había bañado en agua congelada Iñaki me lo está vendiendo como algo terrible algo que después de salir se te congelan las manos, los pies, todo porque claro pensar que vamos a un lago congelado que está en el exterior y aparte ese lago está a 15 minutos de la casa de Iñaki que como veis tenemos que ir con las bicis hasta el lago claro al salir del lago me voy a tener que secar y con el frío que tendré me tendré que ir a pedalear durante 15 minutos que bueno no sé yo creo que pillo una hipotermia pierdo un brazo de nacho yo que sé bueno vamos a pedalear que tenemos camino y allí ya os enseño todo mejor ¿Tomas épicas al chasquido? Sí 3, 2, 1 Chavales ha sido imposible seguir pedaleando hay demasiada nieve de hecho mirad la rueda mira, mira, mira puedo hacer un muñeco de nieve casi con eso imposible seguir pedaleando tengo que ir caminando lo que queda y ya en llegar al lago os enseñamos todo y por fin hemos llegado al lago congelado aquí atrás como veis no está congelado es para bañarse pero todo aquello de allá está congelado lleno de nieve eso ha dicho en unas cabañas que están como climatizadas para cuando la gente termine de bañarse se mete ahí corriendo a secarse y por suerte hemos encontrado una persona que está aquí y nos la ha abierto así que podré meterme allí y no pillar hipotermia aunque bueno como veis todo eso de allí es diálogo es que está todo guay tío porque aquí hay una zona de agua y ya todo eso está congeladísimo el lago es enorme como veis esta otra parte de aquí del lago está congelada y aquí se puede ver un poco como se va descongelando a medias el agua y ahí se ve el hielo tío que qué mal rollo encima está súper oscuro tío se ve como oscuro es un color no es negro es un oscuro extraño tío que me da muy mal rollo y porque esta parte está así esto porque esto de un humano no lo ha hecho tú fíjate que tiene abajo como unos chorros ah ya ves por ahí sale como agua entonces lo que hace es mantener corriente para que no se pueda congelar me he tenido que poner hasta la capucha porque está nevando que flipas mira creo que se nota un montón chaval mira como cae la nieve estamos a menús un grado está nevando a fondo y me voy a bañar en agua congelada esto desde casa no se aprecia yo de hecho pensaba que no era tanto pero os aseguro que bañarse en agua congelada en Finlandia en el exterior no se compara con ningún río de España ni con nada como hagas un bug me rayo no automáticamente me rayo no 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 vamos a ello nada se mete como si nada no voy a bucear no no voy a bucear ni de coña hostia loco tan fría está si es que encima te está cayendo en nieve que rayo un montón tío no me voy a bucear es que no siento las manos ya se están muertas las manos desde aquí como el agua tiene un color raro parece que es amarillo naranja no sé es un color muy extraño ahora me estoy acostumbrando que panorama chaval duele 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 ¿en serio? hostias chaval duele hace tiempo que no me metía me estás acojonando máximo tu cuerpo se está empezando a poner rojo el pecho sobre todo son las manos tío no las notas a ver las tienes amarillas puede ser si un poco ¿qué? manos amarillas eso no lo he visto nunca chaval no están rojas fíjate que está en la sangre ahí si pero para ahí está amarillo adiós que he zumbado es que viene recién salido del agua es que un sigue rojo ya ha saltado la mano vámonos para adentro ahora si que le he perdido todo corre 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 y ahora si chavales llego mi turno me toca meterme en el agua congelada y ya sabéis chavales si no estáis suscritos suscribíos al canal dejad un buen like por esta locura porque esto es muy loco desde casa esto no se llega a apreciar así que chavales vamos a ello vamos a ello chavales somebody want ¿cómo va la cosa? estoy muerto ya y no he tocado el agua es que duele eh creo que puedo aguantar podría aguantar un poquito más lo que pasa es que me asusto el agua quema mi cabeza no entiende que el agua queme las manos no las noto te lo he dicho esto es épico eh esto es una forma mete la cabeza mete la cabeza eso es una locura vale vamos ahora si que me encuentro más vámonos para adentro última inversión chavales ahora si voy a nadar un poquito alejarme un poco de la escalera y con esto completamos la locura que les tengo que llegar vaya terapia luego hay que llegar a casa eh yo no llego a casa vaya miniatura eh vale ¿crees? agarra la escalera y mete la cabeza ¿tú crees? no sé una dos y tres estás loco bro estás loco no noto nada no noto nada de mi cuerpo tío es que esto no lo noto mira que me he bañado en agua fría en España pero esto no lo noto nunca es muy duro es que os lo juro chavales no se puede explicar en vídeo lo que siento no noto que las voy a perder escúchame ya tienes 15 minutos de vuelta a casa como duele tío el de congelándose ¿no? tío es que todo lo que me ha dicho Ñaki me ha pasado eh o sea me describió paso a paso lo que iría sintiendo yo he sido tal cual tío espero que os haya gustado este primer vídeo en Finlandia no puedo casi ni hablar ya sabéis si es así dejad un buen like suscribiros compartid vídeo con los amigos y el miércoles de la semana que viene tendréis un nuevo vídeo nos vemos en el próximo vídeo chao 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 chao